Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Mostreras y hoy en Anécdotas de Venezuela vamos a hablar de una leyenda venezolana que seguramente muchos conocen. Vamos a hablar de la Sayona. La Sayona es un espectro perteneciente a la literatura oral del procloro venezolano, basado en una leyenda que cuenta la aparición de una mujer alta y elegante que castiga a los hombres infieles. Aparece en múltiples antologías de cuentos en Venezuela. Es extendido su uso para asustar a los niños y a los supersticiosos. Incluso la Sayona ha tenido canciones como canción narrativa. Cuando quieras probar una auténtica cachapa con el exquisito queso de mano, una arepa deliciosa o una empanada los fines de semana, debe decir a Don Cachapa. Trabajamos desde las 5 de la tarde y sábados y domingos en las mañanas con los desayunos en Don Cachapa, Malecón. Don Cachapa, Malecón. Faroles y los patios. Llama para domicilios al 574-4739. Don Cachapa, auténtico sabor venezolano. ¿De dónde viene la Sayona? La leyenda original de la Sayona narra básicamente la historia de una nerviosolosa llamada Casilda, que mató a su hermoso y a su madre, pensando que esto tenía un romance. Su madre, en la agonía de la muerte, la maldita. Desde ese entonces, su alma empeña vaga su descanso ni paz, persiguiendo a los hombres infieles para conquistarlos y luego matarlos. El origen del nombre se debe a que porta un sayal negro, ya que la leyenda data de la época colonial. Existen miles de versiones de encuentros con la Sayona, que son los que han popularizado este mítico personaje venezolano. También se dice que la Sayona tiene la particularidad de desdoblarse. Esto quiere decir que puede presentarse como un perro, un lobo o como la mujer antes del crimen. Pero todas las versiones concuerdan en que es una hermosísima mujer de largo cabello negros, aunque no mantiene esta apariencia, ya que una vez acorralada muestra su verdadera forma a la víctima que persigue a los hombres periegos. Siempre se suele terminar esta nación con una advertencia como, por lo tanto, es mejor que aquellos hombres que disfrutan engañando a su pareja, se lo piensen bien antes de que se le aparezca la Sayona. La leyenda también cuenta que la Sayona siempre viste de blanco y que su particular grito puede ser un grito en la distancia y que además eriza los pelos de quienes la oyen o la oyen. Este último rastro, o este último rajo de la Sayona, la asemeja aún más a los manchis. Los manchis son o ponen parte del folclor de un irlandés y son individuos enemigos que, según la leyenda, se aparece a una persona para anunciar con su grito la muerte de un pariente cercano. ¿Aprendieron algo el día de hoy anécdotas de Venezuela? Yo soy Gustavo Los Juegos de la Liga Profesional de Béisbol lo podrás ver en Don Cachapa Malecón. No dejes de visitar nuestros locales para que degustes la auténtica gastronomía venezolana. ¡Don Cachapa! Los Juegos de la Liga Thucas Los Juegos de la Liga Folclor Los Juegos de la Liga Los Juegos de la Liga